¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a checar la nueva actualización de Death Trigger 2 Acaba de salir hoy Hoy 29 de Octubre Aquí podemos ver Las novedades Y la actualización de la fiesta de cumpleaños de Halloween Celebra el primer aniversario de Death Trigger 2 Que fue el 23 de Octubre Pero bueno Nos la trajeron un poquito después Y bueno, la fiesta de cumpleaños Ven a celebrar con nosotros Regalos te esperan en tu refugio Decoraciones del refugio Mejoras de hogar salvaje para tu refugio Máquina tragamonedas Paquete salvaje oeste Escopeta Coach Paisemaker Double Y Winchester 94 Acelerador de construcción Nueva caja de la suerte en la arena Construye rápidamente barricadas y trampas Y comparte fácilmente tu video del torneo en Everyplay Y bueno, pues Trae nuevas armas Como pudieron ver Estas tres nuevas armas Y pues las decoraciones más que nada Y pues algunos zombies van a tener cabezas así como de calabaza Eso pues ya pasaba en el Death Trigger 1 Pero bueno, se agradece esta actualización Al menos para que nos tengan entretenidos con las nuevas armas Y bueno, nos la trajeron Y bueno, nos la trajeron Pues dos días antes de Halloween Y bueno, hubiera sido genial que en mero 31 la sacaran Y bueno, sería un buen regalo de compañeros Para mí Y bueno, vamos a checar Vamos a ver cuáles son las novedades Y bueno, vamos a ver qué onda Con esta actualización Decoraciones De ahora en adelante tendremos decoraciones Compártelas directamente Cómpramelas directamente a mí Genial Bueno, aquí tenemos La pelota de playa Que vale mil Ay, perdón La cama solar Para sol Bola de discoteca Malfombra de antaño Banco de pesas Saco de boxeo Bañera Trofeos de zombies Y bueno, pues Aquí sale el precio Van incrementando Y bueno, esto no nos va a servir para nada Más que pues Como decoración Y bueno, estas sí ya las compramos Pues ya se van a quedar permanentes Ya no nos las van a quitar Aunque como por me vayan actualizando Yo creo que van a meter más decoraciones Esta es la máquina expendedora La jaula zombie Alfombra Fabulosa Alfombra Hipnótica Ah, chinga Esa que trae como regalos ahí Yo me acuerdo que cuando fue navidad Esas cosas las Cuando fue navidad Pusieron un árbol ahí Y pusieron ahí tres regalos Y regalaron las butterfly Y bueno, pues Está el corredor zombie Ah, ese está padre Mapa del Mapa del plan maestro Que fue lo del virus Alfombra redonda Una guitarra Una TV retro Baloncesto Acuario Y juguete de entrenamiento Y juguete de entrenamiento Y bueno, esas serán las decoraciones Y el La máquina traga monedas Va a costar un oro Por cada juego Y pues esto como sabemos Pues es un pinche fraude Porque Nos van a dar un Un oro Después de que hayamos gastado Unos siete O así Y bueno, aquí tienes Decoración gratis Mi amigo Máquina traga monedas Increíble Sea afortunado Y gane un poco de oro O más bien Que te robe un oro Y bueno Un año de Deathrigger El primer año ha pasado Y ha sido un largo Sangriento año de guerra Contra los zombies Es momento de un poco De extravagancia Y de celebrar La resistencia Anticaminantes Disfruta los regalos De parte de la resistencia Ok Y bueno Si este juego Ya tiene un año Que salió Este 23 de octubre Cumplió un año Bueno La verdad Es que está bueno Este juego Se la rifaron Y bueno Aquí hay tres regalos Vamos a abrirlos Que emoción Un refuerzo De velocidad De una hora Dano de un día De siete Oh Segunda oportunidad Nos dieron cinco Segundas oportunidades Genial Y veinte de oro Para que nos los gastemos En la máquina Traiga monedas Estos güeyes No dan paso Sin huarache Como dirigeran Por ahí Y bueno Pues esto sería todo Eh No veo las armas Las Las nuevas Se me hace que si Las vamos a tener que comprar Con dinero real Bueno Yo afortunadamente Ya tengo la Winchester Noventa y cuatro Con MMK10 Y bueno Vamos a ver Los paquetes Y aquí Conseguir paquetes Y bueno Aquí están Paquetes de salvajo Oeste Peacemaker Double De escopeta Coach Y la Winchester Noventa y cuatro Y bueno Según ahí Vale doscientos setenta y un pesos Mexicanos Y no se están haciendo Un descuento De ciento treinta y cinco Y bueno Aquí dice Míralo en acción Interpretado por Rob Killamore Este paquete Te salva Seiscientos ochenta 680 mil Cuarenta días Y doce horas Vamos a ver El preview De las armas Y bueno Pues acabamos de ver Un increíble video Está muy padre La verdad que Cuando uno ve las armas Pues si se antoja Y bueno Pues este Tal vez las compre Tal vez este En un rato más las compre Y bueno Les voy a traer el video El review de las armas Y bueno Pues Se me parece Que eso sería todo Como les dije Aquí dice Veintitrés de octubre Una sorpresa de Halloween Por parte de los zombies Apresúrate Solo puedes dispararles Desde el veintitrés de octubre Al once de noviembre Como les decía Las cabezas de calabaza Las decoraciones La máquina Tragamonedas Y el paquete De salvajo este Acelerador de construcción Acelera la construcción De barricadas Y la preparación De trampas Puedes encontrar El acelerador de construcción En la caja De suerte De la arena Comparte fácilmente Tus videos De los gameplays Bueno pues Eso sería básicamente Todo No fue una actualización Muy Muy grande Que cambiara muchas cosas No pero Pues Con esas armas Yo digo que Pues Se lucieron Y bueno pues Vamos a ver Cómo nos va ¿No? Y bueno Como les digo Voy a comprar las armas Y en un rato Les traigo el gameplay Y el review De las armas Bueno Chicos De las armas De las armas